¿Quién fue realmente Moisés? Esa es una pregunta fundamental ya que estamos, bueno, en la Semana Santa relacionada con la Pascua, tanto la Pascua cristiana como la Pascua hebrea. Y no hay que olvidar o saber que la Pascua hebrea conmemora cuando Moisés libera al pueblo hebreo en Egipto. Esa es la Pascua hebrea. Luego, como Jesús judío va a la cena de Pascua a Jerusalén y es crucificado, bueno, por eso la Pascua de Resurrección del Cristianismo tiene esta relación. Pero vamos a confrontarnos en la Pascua hebrea cuando Moisés libera a los judíos de Egipto, a los hebreos que todavía no se llaman propiamente judíos y hablaremos también de eso. ¿Quién es Moisés? A ver, la tradición, y por la tradición me refiero en realidad a las películas de Charlton Heston y a la tradición popular, ubican el éxodo al pueblo hebreo saliendo de Egipto en el mandato de Ramsés II, lo cual estaríamos hablando del año 1270 al 1220, aproximadamente antes de Cristo. Eso no fue así. Definitivamente no pudo haber sido así. La salida del pueblo hebreo de Egipto, según lo narra el libro del éxodo, porque, a ver, históricamente hablando, lo he señalado y hoy lo vamos a aclarar, históricamente hablando, no existió un pueblo hebreo esclavizado 400 años en Egipto. Sí hubo pueblos semitas viviendo en Egipto, pero no. Pero pueblos semitas viviendo en Egipto. Con otra cosa importante, pueblos semitas monoteístas viviendo en un Egipto politeísta. Eso sí que ocurrió y que tras la salida de Egipto es que van a empezar a construir la identidad de hebreos, que luego llegará a la identidad de judíos, pero que durante la estancia en Egipto eso prácticamente todavía no existe. Pero bueno, la Biblia, el relato del éxodo, nunca menciona el nombre de ningún faraón. Moisés va ante faraón. Nunca se dice cuál es. Lo que sí dice el relato del éxodo es que este viaje, este éxodo, fue 450 o 480 años antes de la construcción del templo de Salomón. Si hacemos cuentas, con base que el templo de Salomón se construye en torno al 950 antes de Cristo, el éxodo tendríamos que ubicarlo en torno a 1400 antes de Cristo. Es decir, que Ramsés II ya son 200 años después. Por cierto, ya lo habíamos dicho, las pirámides de Egipto son del siglo XXVIII antes de nuestra era. No fueron construidas por un pueblo hebreo que ni siquiera existe todavía en esa época. El pueblo semita que llegó a Egipto, es bien interesante, es los Ixos. Los Ixos es un pueblo que viene del actual sur de Turquía, norte de Siria. Los Ixos eran un pueblo semítico de pastores nómadas que tenían un dios tribal, es decir, como las tribus semitas que serán las originarias del pueblo hebreo. Los Ixos es el nombre que le dan los egipcios a este pueblo semita que viene del norte. Los Ixos, un pueblo semita que viene del norte, que son monoteístas, que traen a su dios tribal con ellos, muy parecido al relato bíblico en torno a los hebreos. Estos Ixos empezaron a llegar a migrar hacia Egipto en torno al 1800 antes de Cristo, lo conquistaron para el 1600 y fueron expulsados en torno al 1500 antes de Cristo, que es cuando podríamos ubicar el éxodo. Pero bueno, y aquí aparece otra figura bien interesante, que es el faraón Akenatón, que es muy interesante porque en este entorno de un Egipto politeísta, donde vive un pueblo semítico monoteísta, pues tenemos a este faraón Akenatón, el faraón egipcio que en algún momento quiso establecer el monoteísmo en Egipto. Eso es bien interesante porque luego, ya en el siglo XX, pues uno de los judíos más famosos del siglo XX, Sigmund Freud, escribe un ensayo sobre Moisés. Claro, él está buscando simbolismos psicológicos, Moisés como padre del pueblo hebreo y demás, y como padre de una identidad. Pero en ese ensayo, Sigmund Freud dice que el faraón Akenatón es nada más y nada menos que Moisés. Eso también es poco probable porque el faraón Akenatón reinó entre el 1352 y el 1335 antes de Cristo, es decir, 100 años antes que Ramsés, pero 100 años después del éxodo. Lo que probablemente pudo haber pasado, por supuesto, es que este pueblo semita, los Ixos, a los que hoy conocemos como hebreos, los Ixos, que empiezan a llegar a Egipto en torno al 1800 antes de Cristo. Estuvieron ahí más o menos 400 años, conquistaron el país y es obvio que sus creencias y sus pueblos se mezclaron. Moisés en el relato bíblico es un mestizo, simbólicamente hablando, y hay que entender que los libros sagrados son simbólicos. Moisés en el relato del éxodo es hijo de una familia hebrea. Te cuentan este mito que tampoco es histórico de que el faraón manda matar a todos los bebés hebreos. Eso tampoco ocurrió nunca y que entonces hebreos Moisés es puesto en una cesta, llega al palacio del faraón, lo adoptan y crece como príncipe de Egipto. De ahí el mito de decir que quizás será Akenatón. Pero tal vez todo lo que quiere decir este mito es que Moisés representa a un mestizo, a un hombre que es egipcio y es semita, que es egipcio y es hebreo. Y quizás una persona con esas características, seguramente perteneciente a la élite real, es la que pudo haber liderado un éxodo masivo de diferentes tribus semitas hacia afuera de Egipto. Traducido a la literatura religiosa es lo que llamamos éxodo. Traducido a la literatura religiosa es lo que llamamos.